Isidora Ureta esta vez viajó hasta el Parque Geoaventura en la zona de las Vizcachas para pasar un día rodeada de naturaleza y deportes extremos. Salto en Bungie, Canopy y un vuelo en parapente fueron parte de esta aventura. No se puede perder este capítulo con todo el adrenalínico y lo evidencial que nos caracteriza. Ecosport, solo por las pantallas de Vive Deportes.